Bases de datos en Excel Una base de datos es un conjunto de datos que han sido organizados bajo un mismo contexto y cuya información está almacenada y lista para ser utilizada en cualquier momento. La base de datos puede almacenar información sobre personas, productos, ventas o cualquier otra cosa. Una base de datos organiza la información relacionada en tablas, las cuales están compuestas por columnas y filas. Una tabla tendrá un número específico de columnas, pero tendrá cualquier número de filas. Si observas con detenimiento la imagen anterior, notarás que una tabla se asemeja mucho a una hoja de Excel, la cual también está dividida en columnas y filas. Por esa razón, Excel ha sido utilizado por mucho tiempo por muchas personas como un repositorio de datos. Diseño de base de datos El primer paso es identificar las tablas de base de datos. Nuestro primer paso en el diseño de una base de datos en Excel será identificar las tablas que comparemos para organizar la información. Para nuestro ejemplo de la librería podemos mencionar las siguientes tablas. Libros, órdenes, clientes. Para identificar adecuadamente las tablas de una base de datos debe poner atención en las agrupaciones naturales de la información, es decir, en los sujetos que interactúan en la problemática analizada. En este caso, los sujetos principales son los libros, los clientes y las órdenes. El segundo paso, una vez que hemos identificado las tablas, debemos indicar el nombre de cada una de las columnas de los campos. El nombre del campo deberá ser descriptivo y nos ayudará a identificar cada una de las propiedades de un elemento de la tabla. Por ejemplo, para cada libro en venta de la librería guardaremos su código ISBN, el título, el autor y el precio, por lo que dicha tabla quedará definida de la siguiente manera. El tercer paso es identificar la clave principal de cada una de las tablas. Una clave principal nos permitirá identificar de manera única cada una de los registros de las tablas. En el caso de la tabla libros, el ISBN será la llave principal o clave principal, ya que es un código único internacional para cada libro publicado, por lo que dicho número jamás se repetirá. En el caso de las tablas, para órdenes y clientes, crearemos un número consecutivo que identificará de manera única cada una de las filas. El cuarto paso es identificar las relaciones entre las tablas. Este paso es de utilidad para asegurarnos que podremos vincular la información de las tablas a través de la relación que existe entre dos de sus campos. Por ejemplo, si para una determinada orden de compra quiero saber el título del libro que ha sido vendido, bastará con relacionar la columna ICBN de la tabla órdenes con la columna ICBN de la tabla libros, para conocer el título. De manera similar, si deseo conocer el cliente para una determinada orden de compra, solo deberé seguir la relación indicada por el campo ID Cliente en ambas tablas. Quinto paso. Identificar datos repetidos en tablas. Aun cuando pensemos que hemos terminado con el diseño de nuestra base de datos, es importante hacer un breve ejercicio con algunos datos reales para identificar la posible existencia de datos repetidos y tomar las decisiones adecuadas para evitarlo. Por ejemplo, considera el caso de la tabla libros, donde podríamos tener uno o más títulos escritos por el mismo autor. En este caso, estaríamos repitiendo el nombre y el apellido del autor en varios registros de líneas. Para evitar la repetición de datos, lo recomendable es crear una nueva tabla que almacene la información de los autores y hacer referencia a dicha tabla a través de su campo clave principal, tal como se muestra en la siguiente imagen. De esta manera, evitaremos la repetición en el nombre de los autores y también se evitará la captura de un sinnúmero de variantes del mismo. Para seguir con nuestro análisis, haremos una captura de datos de prueba de una orden por ejemplo. Estos son los datos de la orden de compra número 1 donde el cliente ha comprado 3 libros, siendo dos de ellos copias del mismo título. El problema con estos datos es que se repite el número de orden y eso no sería posible ya que esta es nuestra llave principal de la tabla y no puede repetirse. Además, para cada registro que se repita es fecha, así como las columnas, ID cliente y tipo de pago. Para resolver este problema, deberíamos crear una tabla adicional que almacenara los libros de cada una de la orden de compra de la siguiente manera. Es así como al haber identificado datos repetidos en las tablas, nos ha hecho tomar la decisión de agregar tablas adicionales a nuestro diseño para minimizar el espacio utilizado por nuestra base de datos, que será de gran importancia al momento que los datos creen. De esta manera, nuestro diseño final queda de la siguiente manera. Órdenes, clientes, libros, órdenes, detalles, autor. Crear la base de datos en Excel. Una vez que tenemos el diseño y la base de datos, podremos crearla fácilmente en Excel, siguiendo dos recomendaciones. Cada tabla del diseño será una tabla de Excel. Colocar cada tabla en su propia hoja de Excel. El motivo para utilizar tablas de Excel es que existen múltiples beneficios para utilizar tablas, entre las cuales están los filtros y el reconocimiento automático de nuevas filas y columnas. Por otro lado, la razón por la cual colocar cada tabla en su propia hoja de Excel es para facilitar el crecimiento de los datos, ya que si colocas varias tablas en una misma hoja, probablemente tendrás que moverlas o redefinirlas cada vez que alguna de ellas aumente de tamaño y se sobrepongan entre sí. Consultar la base de datos en Excel. Una vez que se ha creado la base de datos en Excel y comiencen a crecer los datos, seguramente te encontrarás con la necesidad de relacionar la información de diferentes tablas para obtener datos complementares. Por ejemplo, considera la siguiente tabla. La hoja de órdenes contiene una tabla llamada órdenes y la hoja cliente contiene la tabla clientes. Si consultas la tabla órdenes, deseo conocer el email del cliente que ha efectuado dicha compra. Puedo utilizar funciones de Excel para obtener dichas informaciones, ya que estoy utilizando tablas de Excel, puedo hacer uso de las referencias estructurales. Por ejemplo, igual buscar órdenes ID cliente, coma clientes, coma cinco coma farsos. Esta fórmula buscará el valor de la columna ID cliente que pertenece a la tabla órdenes dentro de la tabla clientes y devolverá la columna cinco de esta última tabla. Observa el resultado de la fórmula. El resultado de la fórmula es correcto, ya que la orden uno fue hecha por el cliente con un ID cliente igual a cinco que corresponde a Luis, cuyo email es el mostrado en la celda FC. De esta manera, se puede relacionar la información de las diferentes tablas en tu base de datos en Excel, ya sea utilizando la función buscar B o la combinación de funciones índice barra coincidir, ya que ambas nos permiten crear fórmulas para buscar datos. Sistema de gestión de bases de datos, DBMS Varias décadas atrás, cuando los computadores comenzaron a hacerse más rápidas y eficientes en el manejo de información, se hizo necesario la creación de sistemas que se encargasen de las operaciones de bases de datos. Desde la década de los años 60 se crearon sistemas de gestión de bases de datos, siglas en inglés, DBMS, cuya finalidad era facilitar al mes a la información y extracción de los datos. El objetivo de una DBMS es coordinar y proteger el acceso a la información. Dicho adjetivo se logra porque los usuarios o aplicaciones solo pueden obtener datos utilizando algún interfaz o lenguaje de alto nivel como SQL. Si el sistema de gestión de bases de datos se encargará de devolver la información solicitada, ya que el usuario o la aplicación jamás tiene contacto directo por los clientes. Es muy común que en el campo de la información se hable de que una base de datos debe contener un DBMS para ser considerada como una verdadera base de datos. Un ejemplo de un DBMS es el producto Microsoft conocido como SQL Server, que es el motor de bases de datos diseñado para ambientes empresariales. Excel no es un DBMS. Aunque existe una gran cantidad de personas que utilizan Excel para almacenar información, esto no lo convierte en un sistema de gestión de bases de datos. Excel no tiene un servicio que controle la inserción o eliminación de los datos, sino que el mismo usuario puede hacerlo directamente en la aplicación. Algunas de las ventajas que tenemos al utilizar Excel para almacenar nuestros datos son los siguientes. Solo un usuario puede acceder la información al mismo tiempo. Excel comenzará a ponerse lento cuando la base de datos crezca de gran manera. No es posible establecer un nivel de seguridad avanzado como para proteger ciertos datos de ciertos usuarios. Conclusión. La realidad es que hay millones de usuarios en Excel que utilizan la herramienta como un repositorio de datos. Y aunque no es formalmente un sistema de gestión de bases de datos, es posible utilizarlo para guardar información útil.